Nintendo es el rey de las demandas. Allá por a mediados de febrero, alguien se lo juró filtrar por medio de Discord el arte conceptual de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y como ya sabemos, a papi Nintendo no le gustó este hecho. Así que el día de ayer acaba de generar una aclaración en el tribunal de California para buscar al maldito que filtró el arte conceptual de su videojuego. Lo que está esperando Nintendo es que Discord coopere con la investigación, dándoles información sobre el usuario que filtró el arte conceptual del videojuego. Nintendo tiene bien guardadito quién fue, así que ya publicó que cualquier información sobre el usuario Julian Halter 1423 sea completamente atorgada a ello, ya que va a poner todas las medidas y el peso de la ley contra este usuario, no importa qué edad tenga, haciendo que se haga responsable de la filtración. Así que si tú conoces a este usuario, dile por favor hijo, cancela tus cuentas de Discord, haz lo que tengas que hacer, pero vete de aquí, porque Nintendo te está pisando los talones. ¿Pero tú qué opinas de este hecho? ¿Crees que se merezca la demanda? Muchas gracias por haber seguido, un besito en el clip, nos vemos, bye. Nintendo quiere hacer una consola de 6 metros de alto. Así como lo acabas de escuchar, Nintendo va a hacer una consola de 6 metros de alto, más alto que las casas de algunos. Pues sí, van a replicar la arcada de Donkey Kong, ese gran videojuego que nos dio inicio a una de las mejores y más rentables sagas de los videojuegos, pues el Strong National Museum of the Game, o como los panas le decimos al Museo de los Videojuegos en Nueva York, acaba de entrar en prácticas con Nintendo para poder llevar este arcade de 6 metros de alto a sus exposiciones sobre los videojuegos. Lo vas a poder jugar con tus amigos si es que vas a la exposición. Cabe remarcar que esto solamente se va a poder hacer en ciertas fechas, en ciertos lugares y en ciertos momentos en el museo. O sea, así como digamos, tendrás que tener suerte para poder jugarlo. Pero pon en los comentarios, ¿irías a visitar este gran arcade de 6 metros de alto? Y si mides 6 metros, me imagino de qué tamaño van a estar las palancotas. Muchas gracias por haber seguido, un besito en el viento, nos vemos, bye. La película de Super Mario Bros. está saliendo de control, ya siendo pronunciada como uno de los mejores estrenos de la animación. Exactamente, por sus ventas en taquilla y todo el hype que ha provocado. Pues ahora los fanáticos exigen una película de Super Smash Bros. Y aparte de esta película, exigen un universo cinematográfico sobre los personajes de Nintendo. A lo cual la compañía remarca y resalta que es muy difícil generar todo un universo cinematográfico conectando a cada uno de los personajes de la compañía, ya que cada personaje tiene una historia completamente paralela al otro. Y hacer una película de Super Smash Bros. creo que es la bandera más exacta de poder correlacionarlo. Y eso es lo que están diciendo algunos fanáticos, porque ya quieren la película, ya les están exigiendo la película, poder ver algunos de sus personajes favoritos completamente integrados a la pantalla grande como fue Super Mario Bros. Pero la compañía también está remarcando que este es un proyecto totalmente ambicioso, ya que no todos los personajes tienen el éxito o tienen el reconocimiento que genera Mario Bros. Así que se les indica a los fans que no estén chingando, que la verdad esto no podría ser posible sin un buen guión. Pero ponme aquí en los comentarios, ¿tú crees que así vaya a ser en un futuro la película de Smash Bros.?